Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial dy sobre dx más 4xy igual a 0, esta ecuación diferencial es de variables separables o sea vamos a separar las variables dejando las y del lado izquierdo y las x del lado derecho para eso primero vamos a pasar el 4xy que está sumando restando al lado derecho, o sea nos va a quedar de esta manera dy sobre dx igual a "-4xy", ahora para dejar las y del lado izquierdo vamos a tener que quitar esta y que está multiplicando y pasarla dividiendo y este dx que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando al lado derecho para dejar aquí las x cuando pasamos dx multiplicando nos queda de esta manera dy igual a "-4xy dx", pero todavía hay que quitar esta y que está multiplicando así que la pasamos al lado izquierdo dividiendo y nos queda dy sobre y igual a "-4xy dx ahora que ya tenemos nuestras variables y del lado izquierdo y las variables x del lado derecho hay que integrar ambos lados de la ecuación, o sea calculamos la integral de dy sobre y y eso tiene que ser igual a la integral de "-4x dx estas dos integrales son muy sencillas de resolver, la integral de dy sobre y es igual al logaritmo natural de y y para resolver la integral de "-4x dx", el "-4", es una constante que puede salir de la integral o sea lo pasamos exactamente igual y simplemente hay que integrar x que es x cuadrada sobre 2 y añadimos nuestra constante de integración esta constante solo hay que agregarla del lado donde está la x, no hace falta agregarla en ambos lados con que la agreguemos del lado donde está la x ya está bien ahora esta parte la podemos reescribir si hacemos la división 4 entre 2 nos da 2 entonces queda logaritmo de y igual a "-2x cuadrada más una constante para despejar y de esta expresión vamos a quitar el logaritmo natural pasándolo al lado derecho como una exponencial o sea ponemos que y va a ser igual a la exponencial de "-2x cuadrada más c1", esta parte va a quedar como exponente ahora esta exponencial es la exponencial de una suma podemos separarla como una multiplicación de exponenciales por un lado ponemos la exponencial de "-2x cuadrada que multiplica a la exponencial de c1 esto lo podemos hacer así porque las leyes de exponentes nos dicen que cuando tenemos una multiplicación de dos cosas con la misma base los exponentes se suman bueno aquí estoy haciéndolo al revés tenemos una suma de exponentes así que lo podemos multiplicar lo podemos separar como una multiplicación de dos cosas que tienen la misma base bueno ahora la exponencial de c1 es una constante porque es una constante y c1 es una constante y cuando tenemos una constante elevada a una constante sigue siendo constante así que esta parte la podemos escribir simplemente como c para representar la constante que vale esto y ya está entonces y es igual a e a la menos 2x cuadrada por c las constantes se suelen escribir al principio así que esto lo vamos a escribir entonces como y igual a c por e a la menos 2x cuadrada y ese es el resultado final de esta ecuación diferencial también podemos hacer la comprobación si calculamos la derivada de y y lo sustituimos aquí y luego le sumamos 4x por y que es esto y nos va a quedar el mismo resultado cuando hagamos la suma aquí nos debe quedar igual a cero para poder comprobar que este es efectivamente el resultado esa comprobación ya no la voy a hacer pero sería buen ejercicio que ustedes la intenten hacer en su libreta entonces tienen que calcular de y en dx y simplemente sustituir en la ecuación y ya está bueno ahora les propongo que ustedes resuelvan la siguiente ecuación diferencial dy sobre dx igual a y por coseno de x entre 1 menos 2y esta también es una ecuación diferencial separable el 1 menos 2y es una función de y está dividiendo pasa multiplicando y esta y que está multiplicando pasa dividiendo y este dx que está dividiendo pasa multiplicando y entonces ya nos van a quedar puras x del lado derecho puras y del lado izquierdo y simplemente hay que hacer las integrales correspondientes entonces intenten hacer ustedes esta ecuación diferencial y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que ustedes verifiquen su resultado si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios y yo les contestaré en cuanto me sea posible hacerlo